Lleva la clase un siglo con un nombre en la boca y jamás lo pronuncia delante de la gente. Ese nombre es un hombre que borró tu boca, él sabe más deido y apasionadamente. Cuando llega la noche su pesar desemboca, él nació sin palabras, amarillo y doliente, y en el mar del espejo su sonrisa retota, por si acaso que el hombre volviera de repente. Señorita, la llaman el juez y el chivano, que conoce sus años y su pedacita. Señorita, el muchacho, el niño y el anciano, cuando vuelve a regreso, sale de visita. Y al llegar sin anillo, la nieve de su mano, el pueblo sabe verano. La llaman, señorita, 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 señorita. Señorita, el más alzar, señorita, lo llama la gente maliciosa, Anotarse pintura para de marxita Señorita, el cartero al verla ruborosa Puntar por la carta que tanto necesita Y ella misma mirarse tan sobra y ojerosa Son rabiadoros Señorita, 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 señorita